Pepe, pepe, perraquitos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que me estén viendo Yo soy Canales, espero que estén muy chingón Yo como siempre, con buena actitud, regresamos al tianguis de Tulancinguito Vamos a hacer el día de hoy un especial de surus Que ya me habían estado pidiendo por ahí en el canal Aunque tenía un chingo de chamba, por aquí estábamos chambeándole Y es bastante tardecito, pero pues bueno Vamos a arrancar con eso ¿Cuánto vale un suru en esta región? Quiero ser sincero con ustedes, y los he visto algo caritos Es una cosa de que pues que no hay tantos carros de este estilo Entonces los poquitos que hay pues se venden a buen precio Unos en condiciones muy chingonas Otros digamos que pues tolerables Pero pues la mayoría creo que no bajan de 50 mil barros No de 50 hacia arriba Vamos a ver cómo están el día de hoy aquí en este tianguis Yo soy Canales y nos vamos con la perrosidad ¡Arre Canales! ¡Vámonos! Bueno amigos, arrancamos con el primer surito Ya se nos hizo bastante tardecito el día de hoy Pero aquí andamos presentes Sí señor, no importa la cantidad Creo que pues importa más bien que ustedes vayan viendo Cómo andan, en cuánto andan Y que se lancen al tianguis de Tulancingo Porque pues hay variedad por aquí en este lugarcito Perrillo hermosito Viene en modelito 2000 amigos Cuatro cilindritos estándar, la mayoría ven así 1.6 su motorcito Y pues bueno, no hace falta mencionarle tantas cosas de estos carritos Salvo yo creo que el precio y cómo anden por ahí De apariencia física o cómo estén de sus interiores o exteriores ¿Verdad? Porque me habían pedido un especial de Zurus Por eso lo ando armando Si ustedes no me hubieran pedido Yo creo que no lo hubiera hecho Porque no sé, a lo mejor Y es que no hay tantos carros también ¿Verdad? Pues aquí andan mis perrillos La verdad es que pues quizá tenga algunos detallitos por ahí No esos interiores Pero pues son cosillas estéticas Le acaban de poner creo que llantas nuevas me parece Le dieron unos retoquitos en su cascaroncito Y ya saben que estos autos son digamos que demasiado austeros Porque no traen bolsas de aire Tampoco traen frenos ABS Entonces creo que ya es una cuestión que ustedes ya conocen No hace falta que se las diga Están pidiendo 52 mil varitos Por ahí les dejo el teléfono en la pantalla Comuníquense con los dueños ¿Cómo lo ven? Estéticamente creo que viene bien ¿No? No tiene detalles Ya nada más haría falta que lo prendieran Que le dieran por ahí un jaloncito en la carretera O que se lo llevaran a su familia Y para que se lo cotorreen ¿Verdad? Con esta arrancamos el primerito modelito 2000 52 varitos están pidiendo por esto Ya empezó el aire a ver si no nos impide Vean estos 94 y estos 95 No sé cuánto andan pidiendo ¿Cuánto estás pidiendo por tu surito hermano? 50 ¿50 varitos? 96 GST Factura original amigos Dirección hidráulica 5 velocidades Y dice que viene con motorcito original 50 varos a tratar Pues por eso por ahí andan más o menos ¿No? Yo creo que la mayoría de los carritos Este es también tuyo ¿Y por este carnal? 38 ¿38? Pues casi vienen igual ¿Eh? No sé que cambie A lo mejor el interior Y todo lo que le haya puesto el amigo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a seguir buscando Ahí están otras dos opciones Ese de 38 Creo que hubiera estado bien preguntar Pero como que el amigo se ve que no me quiere dar información Entonces pues tampoco voy a andar por ahí presionándolo ¿Verdad? Amigos nos acabamos de encontrar un surito 2 modelito 90 Vean lo que impecable está Ya lo estuvimos por aquí recorriendo junto con el dueño Y me gustó bastante para mostrárselos Por eso me acerqué a preguntar primero antes de grabarlo Me estaba mencionando Y es algo muy importante Que este tiene sus partes originales La mayoría Lo que son por ejemplo los parabrisas Vean Que traen todavía el emblema de la Nissan Que eso es algo también importante Y es lo que cuenta En los autos Que no les metan partes que no sean de ellos también ¿Verdad? Estéticamente viene muy cuidadito Y el interior pues ni se diga también De hecho hasta las puertas las abre con mesura ¿Verdad? Ahí con tranquilidad Para que no lo azote ni nada Si les sirve su aire acondicionado amigos La verdad es que viene muy muy bonito Muy bien cuidadito de sus vestiduras Vean No están rasgadas No están para nada nada maltratadas Y eso también es una cuestión importante ¿Verdad? Y estos vienen todavía en carburador ¿Cuántos motores de estos se ha visto en un tianguis? Pocos ¿No? Pocos Ya es difícil Ya es difícil Ya por el año Por este están pidiendo 60 varitos Viene con facturita original Y pagos al 21 amigos Este trae dirección hidráulica Y también es 1.6 Como la mayoría de estos en estándar Pues ahí está amigos La verdad Se me hizo una muy bonita opción Para ustedes Los amantes de los zuritos Que me habían estado pidiendo por aquí En especial de zuritos Y ya saben como siempre Cumpliendo sus gustitos Aquí en el tianguis de Tulancingo Creo que si lo están vendiendo 2005 Y quieren 58 ¿Sabe dónde estarán los dueños? Muy parecido al otro Solo que este está un poquito más carito Y creo que el otro blanco Venía mejor estética El primerito que les mostré Este viene con facturita original Y pagos al 21 Creo que casi todos los interiores De los carritos vienen bien ¿No sabe quién sea el dueño de este? No Se han de venir ido a comer Bueno A ver si regresamos A ver si está por ahí Que nos dé un poco más de info Por aquí había un color vinito Está yendo Pero creo que no lo están vendiendo Ese de ahí O quién sabe Igual y sí Está bien Viene bien arregladito Véanlo ¿Cómo andamos? Las perritas Perritas ¿Cuánto pides por él? ¿O no lo vendes? ¿No se vende? Si lo vendieras ¿En cuánto lo venderías? 200 200 mil Mejor me compro un Honda 200 dicen por este Está bien Pero no lo están vendiendo Bueno Vamos a buscar otros ¿Cómo andamos? 42 varos Sí 92 Dice ese ¿verdad? Sí 92 2007 Este creo que sería El mejorcito A ver ¿Lo puedo ver del interior Carnal? Sí Ábrame 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 Este viene bien Chulito Bien Bien chulito Pero también por el año Mi gente También por el año Vean Bien Bien Cuidadito De su interior No tiene ningún detallito Y al contrario Este es 2007 Y piden 92 varitos Con factura original ¿Vagos de este bro? No dame nada Todo al corriente ¿Y de este hermano? También 42 varitos Este está bien El GS2 Este es URU2 90 El otro es 2007 Pero lo que cambia Pues es el año Vean Viene bien también De su interior Obviamente por el Por el precio Ya depende de ustedes También del presupuesto Que tengan y todo Pero creo que de Strica Viene Viene chingoncito ¿Eh? También viene con factura original Y paguitos Al corriente Amigos Ahí se los dejo Otras dos opciones A ver si nos pueden pasar Por aquí algún contacto Para que ustedes puedan Comunicar Si sea con ese O el otro Continuamos Go canales No te vayas ¿Este es URU2 Es tuyo jefe? No No Lo puedes abrir No Lo puedes abrir Es un amigo ¿Si? No se vaya a molestar Mejor ahorita que regrese ¿No? ¿No sabe cuánto Está pidiendo? Ah ¿Cuánto? 68 Varitos ¿Modelo? 2010 ¿Pagos? Factura Empresa Pagos Todo pagado 68 ¿Lo puedo abrir Del interior? Es para un video De YouTube ¿Eh? No Ah ya le cambió La llave ¿Cierto? Y yo trae un Modelo distinto Este también viene En 1.6 ¿Verdad? A lo mejor Por ahí Algunos detallitos De su año Y todo Pero pues es común Encontrar Detalles interiores Exteriores Así Lo que importa Es el motor Que lo traigan Chingón O pues que también Venga con motor original Pies original Y todo lo demás Que es lo que cuenta Ahí se los dejo amigos Otra opción Creo que En eso andan Más o menos Entre De 50 60 70 Ya depende también Como lo tengan De estética De cuidado Del año Y todo lo demás ¿Verdad? Ahí está otra opción De suritos Vamos a seguir caminando Que si encontramos Bastantes el día de hoy Aunque pensé Que no iba a haber muchos Por ahí unos Yo creo que 15 Si vamos a encontrar Por acá Bueno mis Pepe perraquitos Espero que les esté gustando El videito Como ven En este otro grisecito En modelo 2004 Factor original Y viene con todo Pagadito 1.6 4 cilindritos También Creo Creo que no he visto Ningún suru Automático Pero si hay Si hay Como también Los Chevys Que también hay Automáticos Pero son muy raros El interior Del carrito Perrillo Perrillo Perraquito No viene dañado Y pues si le quieren Meter por ahí Un barito Yo creo que le pueden Arreglar las vestiduras Y todo lo demás ¿Verdad? Pero en general Viene bien Yo creo que la cuestión Ya es que ustedes Tengan un presupuesto Arriba o abajo La idea es mostrarles Más o menos En cuánto andan Los tianguis Que casi no cambian Entre Pachuca Topan Y Tulancingo Yo creo que los precios Se mantienen La mayoría De los carros Por ahí platíquenme En dónde han visto De estos carritos Y más o menos En cuánto andan Por ahí me han comentado Del norte Por ahí Algunos amigos De Tijuana De Reynosa Platíquenme aquí Dejen en los comentarios En cuánto andan Estos carritos Por ahí En su región Para que nosotros En algún momento Podamos ir para allá Para comprobar Lo que me han dicho Porque pues en la frontera Estoy seguro Que los carritos Pueden estar mucho más baratos Pero nada más Andan con permiso Y así son legalizados Y más Creo que sí Se incrementa Bastante Su precio Y pues bueno amigos Continuamos Por este carrito Están pidiendo 52 varitos Por él Ahí les estoy dejando El teléfono Para que marquen Y si quieren Llevárselo a su casita Pues ya le marcan Le dicen Me encantó el perrillo Perraquito Estaba de llegar Un verdecito Pero no creo Que lo estén vendiendo Se ve que está Bastante arregladito ¿Ese lo venden O nada más Para exhibirlo? No, no lo vendemos No se vende Si lo vendieran ¿Cuánto lo diera este? No, la verdad No tiene precio No No le llegan No, no es que no le llegue Es que es de la casa Sí, ese es para ustedes Está bien chulito Ese Gracias Viene bien arregladito Bien, bien chido Por ahí lo vimos pasar ¿Qué pasó? Aquí hay otro En azulito ¿Vende el zurito jefe? Así es ¿Sí? ¿Cuánto está pidiendo por él? 55 55 Está Mamaloncito en azul Ese parece al de mi hermano Igualito Si verán una foto Se parece Muchísimo Por ahí va a salir En el YouTube jefe Su carrito Ando haciendo un Un especial ¿Qué año es? 2003 ¿2003? Viene bien Bien, bien, bien Vamos a ver si nos dejan ¿Puedo verle su interior? Claro que sí Go canales hermano Go canales Ahorita te lo paso Pagos y factura Papeles Originares ¿Y pagos? Al 2020 Al 2020 ¿16? ¿Cuálvulas? Viene muy chingoncito amigos Ahí se los dejo La cuestión también es Ir viendo más o menos Cómo andan Porque ya ven que hemos estado En algunos otros tianguis Y pues sí cambia Aunque me han dicho Que son caros Yo creo que Justamente no es Que estén caros Sino que como hay Tan poquitos carros De estos Pues sí andan Cotizadones ¿Verdad? Y se los dejo Miren aquí hay otro En blanquito Y uno en azul ¿Sabe cuánto Estén pidiendo por ellos? Buenas tardes ¿Cuánto pide Por su zurito Azul jefe? No es de usted Este ¿Cuánto está pidiendo Por este? 62 ¿Año? 2006 62 2006 Bien cuidadito No trae ninguna Abolladura ¿Verdad? ¿Es motor original? Sí Piezas originales Y el interior También viene Muy chingón También Vean impecable Vean nada más Sí se van a pasar Una buena Buena cotorreadita En este carrito ¿Hay pagos Y factura O papeles? También También originalita Pues ahí está amigos Otra opción Que está bastante Bastante bien En precio Gracias jefe Lo va a ver Bastante gente Ahí en el YouTube Este ¿Es de usted jefe? 40 varos ¿Cuarenta varos? Año Es 95 Pero trae motor 2008 Ah ¿Se lo cambiaron? Sí Bueno Está bien Sí, sí, sí ¿Cómo vio el cambio De motor? ¿Si le asentó? Sí O sea es el mismo Pero es más actual ¿Verdad? Sí Es el mismo carrito 1.6 Y veanlo Pues Lo que dice justamente Aquí el jefe Que le cambiaron El motorcito Por el precio Se me hace También bueno Hay para todos Los presupuestos Y para todos los gustos En colores En diseños Pues desde los 80 Por ahí que vimos Algunos 90 Hasta los más recientes 2000 2005 2007 Hasta el 2011 Por ahí vimos uno anteriormente Y de De todo De todo Para ustedes Amigos Ahí se los dejo Otra opción más de turito Gracias jefe Buen día Gracias Hasta este punto Hemos encontrado Entre 10 12 carritos De estos De los suritos Por aquí hay otro En rojito No sé cuánto ¿Cuánto pide por su carrito jefe? 48 48 48 Un rojito Que es el primero Que podría pasar En este canal Endiabladito Perroncito ¿A qué cree que se deba El precio de los suros? Porque hay poquitos O porque Gasolina Sí También Ando haciendo un especial De suros Yo tengo un canal Donde hago De auto Y hoy ando haciendo De suros Pero la verdad Es que no encontré Más que unos 10 12 Yo creo que en todo El tianguis Y yo creo que ninguno Que baje de 50 O 40 ¿Sabes? De ahí Para arriba ¿Y de pagos De factura ¿Cómo anda? Es refacturado Refacturado Debe dos años De tenencia Y la verificación De este año ¿Pero si sería bien Pagarle o para reemplacar? ¿Cómo lo ve? Para pagar Sí, ¿verdad? Reemplacar, sí Sí, no son tan caras Pues ahí está, amigos Modelito 2007 Es bastante reciente Bastante reciente Ahí se los dejo Otra opción También endiabladita En rojito De estos suros Que les digo Que no hemos encontrado Más de 10 o 12 Por aquí en el tianguis ¿16 válvulas? 6 válvulas Ahí está 16 válvulas Unos 6 Casi todos ven así No he visto ninguno Que sea automático Aunque los hay Los hay Pero son demasiado escasos Se acaba de encontrar El único surito 1 Modelito 1985 Viene enterito Por aquí Que estábamos grabando El endiabladito A un lado Y le pregunto al amigo Oiga este Es otro surito Y me dice Si es el suru 1 Y justamente El primerito Que precioso está Para su año Lo tienen bien cuidadito Bien entero También Ahorita vamos a verle Por ahí Sus vestiduras Su interior Digamos Muy buena opción Por el precio Por él Están pidiendo 35 mil Viene con factura Original Y es para Reemplacar Porque debe Algunos pagos Pero creo Que por el año Que tiene este carrito Por los años Porque es un auto clásico Viene Viene bien La verdad Se van a acordar De los tiempos De sus abuelitos A mi me da un poco De nostalgia Porque a mi abuelito Le encantaban Las camionetitas clásicas Y los carritos Y cada vez Que veo uno De este estilo Pues digo Wow Como me gustaría Poder tener Uno de estos Para traerlo Por ahí En el ganchito Verdad Vean Si cambia Mucho Mucho A los A los modelos Actuales Sobre todo Pues el volante Las palancas Todo Todo es Ya bien Distinto Y este pues Viene en carburador Todavía Lo que me encantó Es que lo traen Bien cuidadito De sus vestiduras No tiene daños Ni nada Que digan ustedes No pues Le hay que meterle Mucho dinero Por ahí En la estética La verdad es que no Ahí les dejo El teléfono En la pantalla Para que se puedan Comunicar con el dueño Y le pregunten Más de este carrito Si ya o no Alcanzo a explicarles Totalmente A través de este video Lo que ven Pues ya Marcan Se comunican Con el dueño Le piden información Y pues se lo pueden Llevar a su casita Que mejor Tener uno de estos Carritos Por ahí En su garaje Verdad 35 varitos Nosotros continuamos Ahí va otro Zurito Adiós Zuritos Que no No lo venden Tampoco Ese lo venden Muchos de los que Vienen al tianguis Ni siquiera Venden sus Urus Son nada más Para trasladarse Hasta ese punto Llegamos de que la gente No los vende Porque no los quieren vender Bye Bueno amigos Como vieron Los precios De los Zurus Pues no se La verdad A mi es que Se me hacen Algo caros No se que se deban No se si sea Porque los carros Casi no hay O porque de verdad Los dueños Los suben Bien cabrón Carnal A que crees Que se deban Que los zurus Estén caros A ver Le vamos a preguntar A un experto En autos A que crees Que se deba Que los zurus Sean caros O porque La gente Los sube Porque quiere O porque hay pocos A ver Tu explícame Un auto cotizado Se quedó Muy cotizado En el mercado Ah Ok Ok Ahí está Aparte que todos Los carros Se han subido Más los que son Motores pequeños No Ahí está amigos La opinión De un experto En autos Si claro Que te voy a sacar Si como no Pues bueno amigos Tiene razón Pues la verdad Es que Los carros Han subido Pero sobre todo El zurus Es bastante cotizado En los tianguis En este tianguis No encontré Más de Yo creo que 15 Con 12 Yo creo que Nos quedaríamos Por ahí Para que ustedes Vean más o menos Como andan Que la intención De eso Es hacerles Más o menos Ese review Para ver los precios Como siempre he dicho Yo no soy experto Ni soy mecánico Lo que hago Es divulgar Información De los tianguis Espero que les haya gustado Mucho Dejen por ahí Sus comentarios Para ver Que les gustaría Ver en otro video Yo me despido De ustedes Mis pepepepepepepeperraquitos Síganme En otra emisión Nos vemos Adiós 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 Adiós